¡Viva! ¡Viva! ¡Aquí llega el rey! Las fiestas solemnes del Pitillal en honor a Jesús resucitado iniciaron el pasado 15 de marzo y culminarán el próximo sábado 23, que además del programa religioso, contempla espectáculos y bailes masivos en la plaza delegacional, que ya está saturada con puestos de comida, venta de juguetes, ropa y juegos mecánicos. Los oficios durante el novenario, los católicos participan de la oración de laudes, mañanitas, misas y convivencia en punto de las 6 de la mañana, organizado cada día por diferentes representantes de barrios y agrupaciones. El sacerdote Francisco Javier Santiago Dueñas, párroco del Templo de San Miguel, recordó que estas fiestas ya son una tradición para esta comunidad que data de 1992, fecha en que llegó el monumental Cristo de Madera que colocaron en el altar principal y que este año está dedicado a la oración para recuperar el deseo de estar en la presencia del Señor, de escucharlo y adorarlo. Misa a las 6 y media de la mañana y un momento de convivencia, terminada la misa con la banda, animando la convivencia, la banda, donde la gente que le va tocando, los sectores, ofrecen chocolate, pan, tacos. En el día, pues todo normal, en la tarde la misa, también con el sector que le va tocando. Dentro del programa hay dos eventos especiales que queremos invitarlos a todos en la medida en que puedan. El martes 19 es el Día de los Enfermos. Ese día queremos invitar a todos los enfermos que hayan en el Pitillalo, donde sea, y también a los que los atienden. Ese día, pues se les pone la unción de enfermos y se hace de alguna manera alguna convivencia con ellos. Dentro del novenario está el 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, por decreto de la Asamblea General de la ONU en el 2011, con el objetivo de generar una mayor conciencia pública sobre esta cuestión y recordar las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Y desde entonces han incluido en su programa su celebración en el Templo y Plaza. El día 21 celebramos, pues propiamente aquí en Puerto Vallarta, pero desde aquí del Pitillal, en el Templo de San Miguel Arcángel, a todas las personas Down, los de Síndrome Down. Queremos que vengan todos los que tienen este adjetivo, donde los consideramos como ángeles de Dios. Todas las personas de Síndrome Down son angelitos de Dios. Entonces los esperamos aquí. Ese día la misa será a las cuatro y media de la tarde y después un ratito de convivencia aquí en el atrio y posteriormente una convivencia mayor y un programa en la delegación, en la plaza principal de aquí del Pitillal. El 23 es el Día Grande. A las 11 de la mañana será la peregrinación de los charros de Puerto Vallarta, Escaramuzas y la comunidad de La Palapa. En punto de las 12 horas, la Eucaristía Concelebrada, presidida por el Obispo Luis Artemio Flores Calzada. A las 7 de la tarde se realizará la peregrinación del pueblo del Pitillal con su tradicional carro alegórico y a las 8 de la noche se oficiará la misa, donde será recibida la antorcha familiar traída de la Virgencita del Rumbo de Mascota, culminando a las 10 con el encendido del castillo y juegos pirotécnicos y con el baile en la plaza. Con Ángel Álvarez Tostado en la Cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.